¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, 6 de diciembre, el dólar índex que agrupa el comportamiento de seis divisas de países desarrollados frente a la moneda estadounidense terminó el día con ganancias, luego de noticias tranquilizadoras sobre la variante Omicron del COVID-19, pues las observaciones iniciales sugieren que los pacientes infectados con esta cepa han mostrado síntomas leves. Según los últimos reportes, Omicron se ha extendido aproximadamente un tercio de Estados Unidos, pero la variante Delta sigue siendo la preponderante en ese país. Al respecto, el Dr. Anthony Fauci señaló que no parece que Omicron tenga un gran grado de gravedad. Esta noticia está ayudando a que los mercados se estabilicen después de los fuertes movimientos que vimos hace algunos días. Con ello, los rendimientos de los bonos del tesoro subieron hoy, revirtiendo parte de la fuerte ola de ventas que vimos el viernes. Sin embargo, las pérdidas se vieron limitadas ante la cautela de los inversionistas que aguaban a conocer el reporte de inflación al consumidor de Estados Unidos que se publicará el viernes, para la que se estima una nueva alza. Por su parte, el peso mexicano se apreció 0.2% respecto al cierre previo, que equivale a 3.4 centavos, cotizando en torno a las 21,24 unidades frente al dólar en el mercado interbancario, tocando un mínimo en 21,17 y un máximo en 21,30 durante la sesión. Mientras que el euro se depreció 0.3% frente al dólar, cotizando alrededor de 1,128 unidades. Además de una menor abresión al riesgo internacional, el peso se vio beneficiado de un repunte de más de 5% de los precios del petróleo. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.